¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy estamos en la Feria de Atracciones de Santa Eulalia, de Hospitalet del Llobregat. Y es una feria que está ya preparadísima. Podríamos decir montajes, pero casi ni eso. Está a punto de empezar, arranca mañana viernes. Y esta feria está hasta el lunes 6 de junio. O sea que está dos fines de semana, la podréis disfrutar dos fines de semana. Bueno, vamos a hacer una pequeña ojeada. Y empezaremos con una atracción grande, una atracción que impone, muy alta. La Superbarca Vikinga. Ahí la vemos detrás mío, que recientemente estuvo en Lérida. Y buah, esa atracción con temática de vikingos me encanta, soy muy fan, me gusta muchísimo. En un videoblog pudisteis ver que se sube mi madre. Y es una atracción familiar, con adrenalina y con potencia. La Superbarca Vikinga. Yendo con este tour vamos a ver un clásico. El Cuba Libre. El Cuba Libre, como ya dije en un video, fue el primer Jamaica, Miami o como queréis llamar ese tipo de atracciones que yo me subí. Por ende, le tengo muchísimo cariño. Bueno, al lado tenemos la Superbarca Vikinga, que ya la hemos visto hace un momento. Y a continuación, otro clasicazo de las ferias. Concretamente, de su modalidad, la que más veo durante todo el año, porque es la que hace la ruta más cerca de mí. Hablo de la divertida y adorable Doña Ranota XXL. Ahí la vemos, sonriendo como siempre, con este verde potente que invita a subir. Con unos juegos de luces que cuando la enciendan vais a flipar. Tiene unas luces muy guapas. Le han puesto luces en la corona desde hace poco. Muy chula. Bueno, creo que esto de las luces en la corona lo he dicho ya en 40 vídeos. Pero es que me gusta mucho, me gusta mucho como queda. O sea, realmente esta ranita con las nuevas luces está increíble. Vamos a seguir. Vamos a ver atracciones ya para más adultos aún. Y ahora sí llegamos en el punto más alto de la feria, donde hay las atracciones seguramente más fuertes. Por una parte tenemos el Buster Mayor XXL Number One. Un clasicazo. Un Buster bien rápido, bien potente. Que me encanta la temática que tiene de superhéroes. Aquí podemos ver a Iron Man. Además, recién repintado. Este invierno pudimos ver nuevas ilustraciones en él. Y tuvo una gran restauración. Aquí están preparando lo que serían los asientos. La vagoneta aún está en proceso de montaje. Vamos a ver dónde están las piezas. Las tenemos ahí. ¿Vale? Las están montando, preparando. Como siempre digo, todo se mira hasta último detalle. La feria es segura. Las atracciones están bien preparadas, bien revisadas. Se montan con mucho cariño y supervisadas. Y a continuación tenemos el Xenon Speed. Este péndulo bien guapo, bien bonito. Muy coloreado, con colores bien vivos. Que esto mola porque llama la atención y te atrae. Y además con unas ilustraciones simbolizando la música, la energía que te transmite. Ya que la música en la feria es un factor muy importante. Porque cuando combinamos las atracciones, el movimiento con la música es increíble. Es mágico. O sea, como podemos ver, súper bien preparada. Montada ya. Prácticamente creo que está al 100% ahí. Y mira, los colores esos que tiene. Lo que serían los asientos. Me encanta. Ese detalle me encanta. Y aquí lo tenemos. Preparado para dar ilusión, adrenalina y diversión. Aquí podemos ver que están montando el Coliseum Circus. Esta atracción que sería una casa de las risas. Con trampas. Con muchas cosas a las que superar. Para hacer el recorrido entero. Muy divertida, muy top. Muy colorida además. Podemos ver que la están ahí preparando. Están ahí haciendo los preparativos. Bien chula. Bien colorida, como he dicho. Finalizo este vídeo con el super toro XXL que estaba recientemente en San Boi del Llobregat. El toro que te va a retar a ver si aguantas el meneo, a ver si no te caes al ritmo de la mítica canción de Tribu Apache. Como no, quiero agradecer a Eric, un buen seguidor de Instagram, que me ha recomendado venir a esta feria. Y con mucho gusto he venido a hacer el reportaje. Si alguna vez tenéis alguna feria para recomendar o queréis que haga un vídeo especial o lo que sea, hacedlo como él. Me lo decís y yo iré encantado y os voy a mencionar ya que me habéis dado la idea de venir. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la grabación de los montajes y los preparativos para la feria de Santa Eulalia Hospitalet 2022. Como podéis ver, es una feria súper completa. Atracciones para todas las edades, para todos los públicos. Fuertes, para niños, también hay puestos de comida, puestos de juegos. Vaya, yo os invito a que vengáis a pasar un buen rato. Las atracciones son fantásticas y como podéis ver, las montan con todo el detalle, súper bien, que no hay ningún problema. Y recordad que la tenéis esta feria hasta el lunes 6 de junio. O sea, tenéis muchos días para venir. No hay excusa, no hay excusa. Mínimo un día seguro que os podéis acercar. Nada más. Os deseo salud, amor y sobre todo muchas ferias.